Bueno, muy bien, como les dije al principio, teníamos una visita muy importante. En este caso tenemos al Secretario General de Gobierno, Camilo Alessandro, que se hizo un ratito para conversar también con nosotros porque hay muchísimas novedades. Camilo, muy buenos días. Hola Eli, ¿cómo estás? Que ya estaba quejando del aire acondicionado, lo voy a decir, pero bueno. No, no, es que me quejo, es que entró el estudio y el mono floco lo apagó y lo prendió seis veces. Sí, 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 está ahorrando, está ahorrando. Bueno, Camilo, como siempre decimos, hay muchas novedades. Ayer dábamos esto, que es una buena noticia, hablando de 60 lotes. Que quiero aclarar esto, porque uno decía que eran viviendas, no eran viviendas, qué pasó, qué plan era. Bueno, son 60 lotes, que es el plan Tu Primera Vivienda, la segunda etapa. Pero bueno, ese título de Tu Primera Vivienda un poco confundía y hay que volver a decir que son 60 lotes. El plan Tu Primera Vivienda es el plan de lotes, que ya lanzamos en la primera parte, que fueron los 251 lotes. Esta es la segunda parte, 60 lotes en zona costanera. El otro es Mi Casa Mi Hogar, que es la vivienda ya construida. Perfecto. Me parece que lo importante, Eli, y las acciones que vamos tomando durante estos últimos años, es tratar de entender un municipio distinto. Y un municipio que esté a la altura de las circunstancias, con la complicación que hoy es acceder a la tierra, acceder a una vivienda propia, acceder a un lote propio. Siempre cuando armamos estos lotes, estos programas, estamos pensando en una familia tipo de nuestras industrias, puedo decir alguna, de Bagley, de la Anónima, de Soy Chu, en una familia donde hay un comerciante, donde hay una docente con dos hijos. Es muy difícil el acceso al hábitat, el acceso a la tierra. Pero es muy difícil acá y es muy difícil en todo el mundo. Hoy un saltense que labura todo el día y hace horas extras, se le pone muy complicado. Entonces el municipio toma la aposta y lleva adelante programas que están a la vanguardia, porque lo que va en ese sentido en el mundo es la renta. Hoy la gente va hacia los alquileres, no le conviene comprar, pero no es que no le conviene, porque no puede. El municipio garantiza intervenir este mercado garantizando el acceso a la tierra. Y también tiene cierta, bueno, ven los Airbnb y lo que está de moda y de vanguardia en el mundo, en acceso al hábitat, que es otra cosa a lo de Salto. Salto es una ciudad que desde los años 90 es una ciudad que se vuelve agroindustrial, es una ciudad donde está muy bien en términos laborales. El sueldo promedio está muy por encima de la región y me parece que eso también el municipio lo tiene que ver. Cuando todavía no estaba tan de moda las asociaciones público-privado, acá ya había un gobierno municipal que en ese momento estaba el cura, estaba Migliaro, pienso en Mario Bastari, un montón de gente, Osvaldo González, el gringo de Ipaolo, un montón de gente que colaboró desde el Estado y desde el privado para que valga una realidad, cediendo tierras fiscales. Lo mismo que hicimos con Molino Fénix, para que hoy haya un clúster. La creación de puestos de trabajo hizo que un montón de gente pueda venir a vivir a Salto. Bueno, hay que mejorar la calidad de vida y en ese sentido van estos programas. Son programas pensados para familias laburantes. Bien. Y es muy difícil el traspaso del alquiler a la vivienda propia porque compras un terreno a un privado y sabemos que se le pone muy complicado después la construcción. El municipio garantiza condiciones para que ese traspaso sea posible a precios razonables, a precios que pueda pagar, a precios accesibles. Bien. Y yo insisto en una cosa que me parece importante para contarle a los que están del otro lado. Por ejemplo, nosotros entendemos un Estado municipal que no tiene que dar. Un Estado municipal que tiene que brindar condiciones. Condiciones de vida apta para que nuestros habitantes se desarrollen de manera plena. Es por eso que hacemos programas de vivienda, porque si no es de vivienda o de lotes, pero no regalándolo. Dándole posibilidad a la gente que pueda pagarlo. De pagar, claro. Haciendo un trabajo participativo donde el municipio y el privado trabajan. Es por eso las universidades, que no traemos universidades. Ya vamos a tener tres universidades en salto. Y eso se hace con un engranaje que viene funcionando muy bien y no se traen universidades porque sí. Las elegimos de acuerdo a nuestro perfil productivo, a nuestro perfil industrial, con las autoridades educativas, garantizando. Primero, una salida laboral para los jóvenes. Segundo, también capacitando a nuestros trabajadores. Y tercero, sumándole valor agregado al producto de nuestras industrias. Entonces, seguimos trabajando para seguir capacitando a nuestros estudiantes, a nuestros laburantes, y que el producto de nuestras empresas sea cada vez mejor y más fructífero. Perfecto. Bueno, esto es interesante porque, claro, algunos preguntaban, y sobre todo, justamente hoy por la mañana también viven a una vecina de nuestra ciudad aquí al canal, y nos preguntaba sobre, bueno, quién, no saben, de alguien que alquile, de alguien que tenga alguna casa para alquilar. La verdad que es un problema habitacional en nuestro país. Es un problema a nivel global, porque el mundo va hacia otro lado, cada vez hay más renta, y es un problema de oferta y demanda, cada vez hay más renta. Es un problema a nivel país, y nosotros tenemos una cuestión muy inmigratoria, de que la casa nos da cierta seguridad. Pero también hay una cosa que es importante. La complejidad que tiene un loteo para los que están del otro lado y que lo entiendan y que lo sepan, porque desarrollar un inmueble es complejo. Vos imaginate, Eli, que en Argentina existen concentraciones urbanas, como en el Conurbano, como no en Salto, porque existe un territorio más grande, pero hay más concentración urbana, por ejemplo, que en La Pampa. Cada 20 hectáreas en Argentina, cada 20 hectáreas, 11 están ocupadas y 9 están vacías. O sea, que cada 20 hectáreas hay 11 personas y 9 están desocupadas. Si yo vengo mañana y te digo que compré un terreno en Esquel, vos me decías, ¿cuánto lo pagaste? 10 mil dólares, ¿cuánto son 20 hectáreas? Es un regalo, porque 20 hectáreas a ese precio y vos me decís, ¿y dónde está el agua? ¿Y dónde están las cloacas? Y las tengo a 40 kilómetros. Y la verdad que es un mal negocio. El gran desafío de desarrollar es darle servicios para que además de tener un terreno, tenga calidad de vida los que viven ahí con todos los servicios. Agua corriente, cloaca, agua, cordón cuneta. Está garantizado entonces que tengan los servicios, porque también es un tema importante. Nosotros no desarrollamos sin servicios, es ilegal eso. Ok, bueno, es importante. Es importante saberlo. Es ilegal. Justamente, ¿no? Además, nadie puede comprar un terreno sin las condiciones aptas para vivir, que tienen que ver con el acceso al agua, el acceso al agua corriente, el acceso a la energía, un cordón cuneta. Claro. Y me falta algo. Agua, cordón cuneta. ¿Gas? No, gas no. El gas es una obra privada. Ok. Muy bien. Estás muy con el celular. Sí, estoy muy con el celular, pero porque me están hablando, me están hablando, y es importante también escuchar a los que están del otro lado, obviamente, escuchándote, sobre todo a vos, Camilo. Bueno, esto me preguntan, justamente esto que estabas hablando vos, de la garantía del acceso al agua, sobre todo. Me dicen, todo muy bien, lo de hacer más casas, pero bueno, el servicio de agua en la ciudad, si está preparado, si está preparada la ciudad para este servicio que se va a brindar en poco tiempo. Muchas casas, muchos lotes. Bueno, ¿estamos preparados? Bueno, en Salto, este verano, asistimos, y estos últimos meses, a la sequía más grande de la historia. Bien. Me dicen, pará, me dicen, es cada vez peor la falta de agua. Bueno, el textual del vecino, que acaba, la vecina que manda recién. Eso no es así. ¿Eh? Que no, que no es así. Que no es así, y voy a explicar por qué no es así. Ok, ¿por qué? Frente al verano. Fundamente. Frente al verano más grande, a la sequía más grande de los últimos años, es relativo. Frente a la sequía más grande de los últimos años y de la historia, se hicieron durante estos siete años, una cantidad de inversiones que tienen que ver con abrir nuevos pozos, con cambiar la cañería de agua. Sí. O sea que tenemos más agua, mejor agua y mejor transporte, para evitar la pinchadura, porque nosotros en el casco urbano, que son las 44 manzanas de Salto, teníamos una cañería vieja, que es de abesto cemento. Sí. Nosotros cuando entramos en 2015 a la municipalidad de Lili, sí. Lo primero que nos pasó es que nos quedamos sin agua, pero no había agua en ningún lado acá en Salto. ¿Te acordarás? En 2015, sí, recuerdo. En 2015 no había agua. Fue catastrófico, fue así. Pero no, pero hacía años que no había agua. De a poquito fuimos haciendo las inversiones correspondientes para garantizar un servicio de agua. El año pasado hubo agua. Este verano, con los acuíferos completamente secos, le pudimos hacer frente. Obviamente, bajamos 57% de los reclamos. La verdad que el agua faltó en todo el país, pero le falta al agro porque no llueve y es un problema. Ahora, frente a eso, y a nuevos pozos, nuevas terminales de agua y nuevos transportes para nuestro agua, le pudimos hacer frente. Lo que no significa, no sé, la vecina está bien lo que dice, porque fue un verano seco, que frente a eso fuimos de los poquitos municipios que no tuvimos emergencia hídrica. Emergencia hídrica urbana. Sí. Lo que sufrió mucho acá fue el agro, ¿no? Sí. El campo, la verdad que la situación del campo es catastrófica, no viene habiendo humedad en el suelo y yo creo que se va a ver el impacto económico negativo, se va a ver fuerte en mayo. Yo no sé si todo el mundo toma dimensión de eso, ¿no? Una cosa, es uno de los temas que nosotros, por lo general, hablamos acá, que lo hablamos mucho con Carlos Marino, que siempre hace mucho hincapié en cuidar los recursos naturales. Ahora, lo que nos dicen también es que la falta de presión también preocupa, porque a veces, claro, imaginate que si vos tenés poquita presión, si tenés un lavarropa automático, se complica muchísimo. ¿Cómo tuviste agua en tu casa este verano? Bueno, yo tuve bastante bien, pero yo sí lo que tengo que hacer, yo lavo de noche, por ejemplo, lavarropa de noche. ¿Por qué? Porque justamente para no perjudicar o para... O sea que estuviste bien. Así estuvimos todos este verano. Bueno, frente a una situación muy difícil, el municipio puede tomar mil acciones. Ahora, esto es una cuestión colectiva y el municipio no da, como te dije hoy, brinda condiciones. La gente tiene que ser lo suficientemente responsable con un recurso que este verano iba a faltar y no faltó. Estuvo bien. Ahora, sí hay que ser prudente en el cuidado, en el llenado de las piletas y demás, porque los últimos dos años hubo muy buena agua, muy buena cantidad, muy buena calidad, y este verano, por ejemplo, zonas altas, barrio Migliaro y demás, se van a ver más perjudicadas si en las zonas bajas no las usamos. Ahí me llamaron un montón de gente que históricamente en lugares céntricos no tenían agua y este verano no tuvieron. Y eso se nota que es un trabajo conjunto y además hicimos una campaña bastante grande en las redes sociales para que la gente sepa que iba a venir un verano difícil. Y se bajaron 57% los reclamos de agua. No hubo reclamos, salvo excepciones de momentitos que se podía quedar la gente sin agua. Digamos, logramos que el pueblo no tenga emergencia hídrica frente a la sequía más grande de la historia. Ok, algo importante, que justamente esto lo vi yo ayer, que es en la calle Güemes y Piedras. No, en la escuela barrio Magdalena. Escuela 27. Bueno, ahí lo que pasó... Parece el lago. Ahí hay mucha agua acumulada. Sí, muchísimo. Ahí se está haciendo la obra de... la obra de recambio de cañería. La obra de recambio de cañería viene a solucionar gran parte de lo que es el tema hídrico porque son caños de PVC, son los caños que se utilizan en la mayoría de los pueblos del mundo y acá tenemos una cañería que tiene 60 años. Nunca nadie la cambió. Es un caño que se asbe estos cementos, genera pinchaduras, no se cuide el agua y además no es lo ideal para el consumo humano. Bueno, esta nueva obra que es en 44 manzanas, yo creo que se va a estar terminando si todo sale bien, en 50 días. Vieron que ya están cerrando y van abriendo otras. Lo que pasa es que se rompió un caño una cuadra antes y se rompió justo abajo de un caño de un palo de teléfono. Entonces, genera que hay que levantar toda la cañería de vuelta, sacar el palo de teléfono. Ayer le va... porque yo salgo a correr por esa calle. Sí, te he visto por esa zona. Salgo a correr y lo llamé a Sebastián Térez y me dice, mira, tenemos este problema. Tenemos que levantar el palo de teléfono y se llenó un pozo, uno de los pozos que ahí se llenó de agua. Nada grave. Ok, está pronto a solucionarse, entonces podríamos decir. Camilo, la seguridad, ahí es un tema también que se estuvo hablando sobre todo en las semanas anteriores con respecto a nuestra ciudad de la seguridad. Estuvimos nosotros con el secretario de Seguridad Municipal, obviamente, para que, bueno, nos explique cuáles son las medidas que estaban tomando justamente, por lo menos, porque se veía y que se sigue viendo, tenemos los partes oficiales de prensa de la comisaría, muchos robos, sobre todo, bueno, de motos, etcétera, y que fueron implementando, que gente de monitoreo esté en la calle, ¿no? Como custodiando un poco los comercios, etcétera. Esto, no lo vimos hoy, por ejemplo, no lo vimos hoy, pero bueno, ¿se sigue implementando? Bueno, yo creo que tenemos un problema de, nuestros problemas de seguridad no son los más graves de la región, pero no significa que no los tengamos. Yo creo que la seguridad es un tema para ocuparse. Sí es importante, Eli, que la justicia haga una parte importante de esto. Y eso yo no me canso de remarcarlo, porque el estado municipal, vemos un crecimiento de inseguridad en los últimos ocho años de manera considerable en todo el país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Vemos que hay pueblos de la región, no quiero nombrar a ninguno, pero que están muy complicados, pueblos de cerca, ¿eh? Sí, sí, sí. No quiero nombrar a ninguno para no entrar en una situación, pero hay unos pueblos con características similares a Salto, que están teniendo problemas, como cada 72 horas un robo calificado con armas de fuego. Eso acá no viene pasando. Ahora, lo que no significa... Dios quiera que no pase. Bueno, bueno, Dios quiera que no pase. Dios está muy bien por una cuestión de fe, que vos lo digas, pero nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de ocuparnos, como voy a decir, con patrullaje y demás. Ahora, también yo creo que a la justicia le cabe una parte importante. Y esto es muy gráfico, no puede ser que, por ejemplo, tres chicos, tres chicos, no, tres adultos, jóvenes, con un arma de fuego en el parque Tobin. Digo, un hecho que me parece muy significativo. Sí, alarmante, sí, totalmente. En el parque Tobin se los... Tienen todas las pruebas, tienen antecedentes penales para meterlos presos y que los larguen en cuatro días. Entonces, muy lejos de defender a la policía, pero la policía y la autoridad. Ahora, ¿cómo la policía sale a poner orden sabiendo que estos chicos entran por una puerta y salen por la otra? Pero digo con total sinceridad, ¿qué recursos le damos a lo que... Porque nosotros podemos ordenar recursos de cámaras, podemos ordenar recursos como decir, de patrullaje, que no es patrullaje policial, es patrullaje urbano. Podemos conseguir más patrulleros para la policía. Ahora, también necesitamos una policía con garantías para que pueda actuar y que pueda meter a un chico con un arma preso y que no salga en tres días. Por lo menos, y lo voy a decir con total honestidad, que se coma tres o cuatro meses en un calabozo, que se coma tres o cuatro meses en un penal, porque si no, la verdad, que con esta regla de juego y con algunos jueces y algunos fiscales, seguramente me va a costar lo que estoy diciendo, pero hay que decir las cosas como son. Con determinados jueces y fiscales que no son todos así, es muy difícil trabajar con esta regla de juego para nosotros y para una sociedad que necesita vivir tranquila y la verdad que a los jueces y a los fiscales no los conoce nadie. Yo te digo que me nombres cinco jueces y cinco fiscales no los conoces. No conocen a mí, no conocen al cura, secretario de seguridad. Me parece que deberían ser, porque ellos son funcionarios públicos también, deberían tomar decisiones que beneficien a la comunidad. Con una comunidad que exige todos los días vivir más tranquila, yo lo digo como vecino, no digo que deje la bicicleta en la puerta como pasaba hace 20 años, sin candado, porque el mundo cambió, pero sí que si hay un chico o un joven con un arma de fuego que tenga las consecuencias y que la justicia esté a la altura de las circunstancias porque esa persona estaba a las seis horas en comisaría. La policía hizo su parte, salgamos a bancar a las fuerzas policiales que lo único que están haciendo es cumplir con su trabajo. ¿De qué respaldo le damos? ¿Cómo hacemos con eso? Porque es un tema, la justicia, sobre todo en nuestro país, la justicia es lenta, lo vemos en medios nacionales con diferentes temas y con diferentes homicidios o cuestiones de mucha gravedad, que realmente la justicia es lenta, que la justicia, como bien decís vos, bueno, ante estos hechos o cuando son menores de edad o cuando tienen una... no trabaja o no termina de, no sé, de dar el ejemplo que tendría que dar o el castigo que tendría que dar justamente para que esto no se repita. ¿Ustedes cómo se sienten con eso? Digo, ustedes como funcionarios públicos. Acá, acá me parece, Eli, que hay que ser muy claro con esto. La justicia está para impartir justicia y ser justa. Seguramente el funcionario se puede equivocar. Ahora, lo que no podemos hacer es omisión de eso. Yo creo que hay un problema acá en Salto, del que sea. Sí. La que todo el mundo tiene mi teléfono, saben que me llaman y me encuentran. Blanco o negro, a veces se puede solucionar, a veces hay que tardar más. Uno está sobre el asfalto, sobre la vivienda, sobre la cloaca. Salto ha crecido exponencialmente, no corremos riesgo de inicio de clase que antes pasaba. O sea, somos unos pocos distritos que comienza la clase porque en verano hacemos obras en las escuelas, traemos universidades, nos ocupamos del trabajo, de la producción, nos ocupamos del agua, nos ocupamos, estamos haciendo conexiones de cloaca, estamos ampliando nuestra red de agua, tenemos 93% de cobertura de agua, es un montón. Ahora, ese es nuestro trabajo. Lo que no podemos hacer, que voy a decir cómo nos llevamos con eso, es darle una indicación a un juez porque existe independencia de poderes y porque un juez tiene que, como nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos un horizonte muy claro que es mejorar la calidad de vida a la gente, yo creo que el juez como funcionario público, el juez y el fiscal tiene que hacer lo mismo. Exacto. Bueno, Camilo, otra cosa que se estuvo hablando esta semana que bueno, también, si bien no es para alarmarse, estaba todo bastante controlado, fue el tema del dengue, ¿verdad? Nuestra ciudad se hicieron fumigaciones, tenemos algunas imágenes ahí que nos enviaron desde prensa de la municipalidad, donde se hicieron fumigaciones justamente para evitar la propagación, parece hasta mística, me parece hasta mística la foto, ¿te parece? ¿Mística? Mística, ¿no? Ahí el humo, pero ahí está, toda la fumigación que realizaron para que bueno, obviamente evitar la propagación de este mosquito. Bueno, se viene fumigando hace meses, hay una propagación de plagas y artimañas en esta sequía terrible, hoy veía una información del INTA que aparece en los campos, la viuda negra que había dejado de aparecer, la viuda negra es una araña que pica y es mortal, vemos una proliferación de lacranes, vemos una proliferación de mosquitos, nosotros venimos fumigando hace meses, no solamente contra lacranes, sino contra cucarachas, contra lacranes, a mí en mi casa me aparecieron en las últimas dos semanas tres a lacranes. Estas cosas pasan debido a la situación climática, no obstante a eso apareció un caso de dengue, este caso de dengue no es autóctono, es un caso de dengue de una persona que había estado en zona endémica, en la zona de Santa Fe, se contagió allá, vino para acá, el dengue no se contagia de humano a mano, sino del mosquito, del aeroa de gistis a la persona, así que la persona, lo importante de esto es que nos ocupamos, hicimos un plan detectar para ver si había otras personas con sintomatología en la zona, no pasó, salimos a fumigar los barrios, se fumiga la madrugada, me mandan mucho mensaje cuándo fumigan acá, cuándo fumigan allá, se fumiga la madrugada para que la gente no chupe todo ese humo, eso se hizo y lo más importante de todo esto es que el paciente está bien. Eso es importantísimo, eso le preguntamos ayer a las autoridades sanitarias. Es para estar tranquilo y es para que también, esto es muy claro, esto es lo que hace la municipalidad, pero también que la gente cuide un poco, que no tenga cacharros, que no tenga piletas, agua estancada en los patios, que no tire basura a la zanja, porque el municipio anda limpiando permanentemente y es importante saber que hay lugares que limpiamos cunetas, pluviales, que le hacemos un mantenimiento y vamos a las dos semanas y hemos encontrado heladeras, ruedas, gomas. Eso es interesante que lo aclares, porque también hay muchas quejas con respecto en diferentes puntos de nuestra ciudad con respecto a esto, o algunos lugares donde tal vez el agua no tiene cómo correr y está estancada y se junta basura y se junta música. El agua generalmente se estanca cuando hay residuos y los residuos no los tira la municipalidad y yo creo que la mayoría de la gente colabora mucho con esto, pero siempre hay un sector de gente, pero uno lo ve en la calle, que hay gente que tira el papel en el piso, vayan para la curva, la estrella, yo voy a correr para el celado, fui el domingo y me encontré que ya lo habíamos limpiado hace 45 días, otra vez con basura, otra vez con un basural a cielo abierto y es muy difícil trabajar en esas condiciones. Son cuestiones díndole colectiva, díndole comunitaria que la mitigamos y la vamos a solucionar si colaboramos todos. Es imposible que el estado municipal junte el residuo si la gente lo tira al piso. El estado municipal brinda un sistema de recolección de residuos, un servicio donde los muchachos de la limpieza de residuos lo hacen muy bien con mucha dedicación. Necesitamos que la gente colabore y no tire en el piso porque también lo que además del dengue y estas cosas también lo que causa es que cuando empiecen las lluvias estamos haciendo mantenimiento de pluviales. Si la gente tira, tira, tira de manera permanente ahí me mandan mucho por ejemplo calle Perú que hicimos la limpieza de canal. Cuando llovió se inundó. Cuando fueron los vecinos me llaman mirá Camilo me dice ustedes limpiaron y mirá lo que hay había una heladera. Es muy difícil heladera, botellas es muy difícil que no se traben los pluviales cuando la gente tira basura. Exactamente. Bueno, esto también aparte tiene un impacto ambiental claramente siempre decimos un impacto ambiental que obviamente perjudica a todos. Con respecto también no sé si a veces estuviste en contacto con Bromatología que también se hicieron inspecciones y que bueno obviamente también se hicieron inspecciones y se decomisó en diferentes carnicerías o en una carnicería no recuerdo bien muchos kilos de carne esto ustedes hicieron el mismo tratamiento que la vez anterior se deposita en la planta de residuos sólidos urbanos y se hace ese mismo tratamiento. Son protocolos de alimentación respecto de cenaza no es un área que esté bajo mi aromatología si me informa la situación trabaja más bien con el juez de falta eso con el área de comercio cuando hay mercadería en mal estado se hace disposición final en la planta de residuos sólidos urbanos y se le pone azul de metileno o se le pone no me sale el otro producto para que la carne no sirva más y se le da disposición final. Perfecto Camilo algún mensaje para el vecino y algún mensaje para este año que si bien todavía no te vamos a preguntar mucho porque estamos medio temprano pero bueno es un año electoral y bueno eso hace que tengas también puesta la mirada en eso o estás muy ocupado en todas estas cosas que comentaste anteriormente Yo creo que la gente esto es una visión mía uno humildemente se puede equivocar yo creo que los que están del otro lado y todos los vecinos de Salto lo que pretenden de los que estamos circunstancialmente en un lugar de función en un lugar de responsabilidad no es que estemos pensando en política sino que estemos pensando en solucionar la vida y hacer obra pública y estar mejor de agua y traer universidades y apostar a la educación y hacer asfalto la gente yo creo que cada vez quiere escuchar menos y quiere cada vez más soluciones y nosotros estamos muy concentrados en eso y este año 2023 va a seguir habiendo asfalto vamos a seguir haciendo crecer Salto y hay que seguir haciendo lo que hacemos hacer que para eso estamos que es trabajar todos los días y no hay soluciones mágicas Eli con esto Total es armar equipos con los mejores trabajar espalda con espalda y tratar de solucionar los problemas de la gente de la mejor manera posible Absolutamente algo me quedó algo allí y la ruta están trabajando en la ruta 32 creo o en la última etapa o no o empezaron o no queda la última etapa que se comprometieron lo que viene pasando con la mayoría de las obras sobre todo con las obras viales son obras muy grandes es que el marco inflacionario es tan grande que las obras desde que firman un contrato hasta que la ejecutan hay que hacerla en dos o tres etapas pasó con la avenida Rebagliati por ejemplo por ejemplo y decimos en tres etapas primero asfalto cordón cuneta asfalto y pluviales acá pasa lo mismo como hay redeterminaciones de precios y son obras tan grandes y obras millonarias lo que hacen es hacerla en esta se va a hacer en dos etapas en un 75% falta una capa más de asfalto falta en la zona urbana la luminaria de rotonda a rotonda faltan las banquinas para que también se puedan trasladar los chicos que van a CUSA que nosotros lo pedimos a eso y bueno y después la marcación de toda la ruta entendemos que si todo sale bien si todo sale bien en julio en junio o julio las estarían arrancando lo vamos a anotar a eso junio o julio no son decisiones que las tomen ya lo sé pero bueno vimos movimiento por eso te preguntamos no, no lo importante de eso son dos cosas es que primero la empresa que lo va a hacer que tiene el corralón no levantó el corralón sino que está ahí digamos el proceso de negociación es posible nosotros hablamos con la gente de Vialidad de la provincia y nos dijeron esta fecha límite no saben lo que hinchamos para que estas cosas pasen y aparentemente la misma empresa es la que va a hacer el camino a verdier a eso iba justamente porque esto es también algo que bueno después se publicó a través de prensa de la municipalidad la semana anterior que bueno el intendente Ricardo Alessandro estuvo en varias reuniones en varios viajes en varias cosas y una de ellas bueno era esto del camino a verdier nos fuimos a ver a Gustavo Arrieta que es el director nacional de Vialidad firmamos el convenio específico y definitivo la obra se paró dos o tres veces la licitamos tres veces por esto mismo porque se desfasan los precios nos separamos fuimos con el secretario de la pública después allá nos separamos yo lo fui a ver a Berlino Zurro estamos llevando adelante nosotros notamos que la pos pandemia la gente tiene una revalorización de los espacios públicos sobre todo de las plazas así que va a haber cinco plazas ya empezamos con dos que es el parque más fuerte y parque diagonal que van a tener juegos nuevos juegos más modernos para que la familia y los chicos los puedan disfrutar es verdad vamos a comprar una combi también para que los pacientes de alta complejidad nuestros pacientes oncológicos que tienen que ir a hospitales de conurbano y que no lo pueden hacer por sus propios medios lo podamos llevar ya tenemos dos vamos a comprar una tercera para garantizar la comodidad bueno y alguna reunión más tuvimos que ahora no me acuerdo impresionante impresionante es importante esto y bueno nuevamente si repetimos la otra reunión fue la puesta en valor en la calle Buenos Aires que va a quedar una calle Buenos Aires nueva, linda, moderna bueno también estamos a la expectativa de eso estamos trabajando para que un montón de obras que son importantes para la comunidad que exigen muchísimo trabajo viajes conseguir financiamiento sean posibles perfecto perfecto bueno Camilo no te quiero decir otra cosa para agregar porque ya te lo dije pero bueno si querés agregar algo bueno algo de la política más o menos tocamos pero bueno justamente es lo que decís vos están muy involucrados en todo esto que se está realizando justamente para y bueno después en campaña veremos en campaña veremos en campaña veremos así me gusta bueno Camilo muchísimas gracias por estar con nosotros a vos Eli gracias a todo el equipo y saludos y buen provecho a los que están del otro lado gracias gracias a ustedes que están del otro lado y obviamente que mandaron sus preguntas muchísimas gracias nosotros nos vamos a un pequeño video cortecito lo que sea que nos quedan pocos minutos y volvemos enseguida que nos quedan pocos minutos